¡Suéltame! ¡Qué mala suerte tienen los que quisieran que el hombre por lenguaje se dividiera cuando el hombre comprende sus intereses que el planeta sea chica y su idioma crece Nadie me diga que en tantos viajes tuve problemas con mi mensaje y los pueblos más lejanos en el paisaje sueñan, viven y luchan en mi lenguaje ¡Qué mala suerte tienen los que quisieran que los pueblos del mundo no se entendieran! Cuando el hombre comprende sus intereses el planeta sea chica y su idioma crece bravos lingüistas del diccionario vayan juntando vocabulario que ha de llegar el día si es necesario en que se hable un lenguaje interplanetario ¡Qué mala suerte tienen los que quisieran! que el hombre por lenguaje no se entendieran que el hombre por lenguaje no se entendieran cuando el hombre comprende sus intereses el planeta sea chica y su idioma crece bravos lingüistas del diccionario vayan juntando vocabulario que ha de llegar el día si es necesario en que se hable un lenguaje interplanetario ¡Qué mala suerte!